En los próximos cuatro años en los que voy a ser director de la Escuela de Telecomunicaciones, lo que me gustaría es que pusiéramos en marcha con éxito los nuevos grados de Ingeniería Física y de Matemáticas, que acabemos de desplegar el grado de Tecnología Digital y Multimedia y que le diéramos un impulso al grado y al Máster Habilitante de Ingeniero de Telecomunicaciones, revisando el plan de estudios, actualizándolo con mayor coordinación. También me gustaría que mejoráramos la vida social y cultural de la escuela con más actividades, con más espacios para la interacción, mejorando el sentimiento de pertenencia y de comunidad. Me gustaría también aumentar las acciones de divulgación científica, tanto internas como externas, traer gente de fuera, pero también crear material divulgativo que podamos ofrecer al exterior. También me gustaría acercar la docencia y la investigación. La investigación la tenemos muy lejos, en la CPI, hay mucha distancia física con la escuela de telecomunicación y me gustaría hacer actividades para acercar estos dos mundos. Finalmente, me gustaría mejorar el contacto con las empresas, actualizar los contenidos de nuestros títulos para mejorar la inserción laboral de nuestros alumnos, que ya es muy buena, pero mejorarla. Mejorar también la internacionalización y finalmente conseguir que cuando llueva la escuela de telecomunicaciones deje de inundarse. Gracias por ver el video.